El cretino que quería ser poeta De Iñaki Hernán He nacido entre el barro A mí se me han escurrido amigos muertos Entre los dedos de las manos He hablado a lo que más temes De tú a tú Sin ambajes ni adornos He bebido mentiras como las que calzas Mucho antes de que despertaras a la verdad Y dejases las sábanas manchadas de imposibles He sido esperma de vidas tan putas Como resquebrajadas He cantado alto mis derrotas Incendiando las miradas de aquellos A los que robé sus efímeros sueños He vivido terriblemente lejos de la constancia Que crees poseer Muy cerca de las oscenas estupideces que atesoras En toda tu longitud He aspirado aires pútridos Que resbalaban entre las babas de malnacidos Atizados por el látigo De la misma ignorancia que ahora te posee He bebido la hiel de sonrientes cretinos Que no aguantan la mirada Antes de manchar su ropa interior He aprendido Y aprendo De todo lo que me rodea y me consuela Me han abufeteado Mil veces En el paladar de las derrotas Que ahora abonan Mi decencia y mi razón Tengo amigos que se golpean el pecho Aquí un hermano Amigos que me besan cada día Amigos que me han esperado siempre Me he arrodillado ante todos ellos Para disculparme por pecados Incluso ajenos ¿Cómo dices tú? ¿Ser mi amigo? ¿Cómo usas acercarte a mi carne Y ensuciar mis delicados ojos? ¿Cómo es que hieres a mi vida? ¿Cómo iré escupir a tu cobardía? ¿Cómo? Tú Portas la mala sangre que me servirá de aliño Para comerme la mirada que agachas Ante hombres y mujeres Íntegros Bien Rashid Sonido 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 Sonido